Música Bueno, estamos en la última noche de la familia del Puente Guayem, una familia campesina que durante casi tres años ha tenido que pasar en esta carpa. Momentos muy difíciles, estamos acá en este momento con el Padre Néstor, con la familia, pero se viene una gran tormenta, se viene una tormenta difícil. Queremos darle gracias a cada una de las personas que lo hizo posible. Mañana recibirán su casa, esta es la última noche. Padre, una bendición gigante para todos los que lo hicieron posible. Ustedes siéntanse dichosos, ustedes que se vincularon a este gran proyecto y que esta familia hoy pasa su última noche aquí, pero que mañana van a recibir esa casa nueva donde ustedes se vincularon. Dios los siga bendiciendo grandemente con su gracia. Dios los siguen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a mirar el interior de la carpa, a donde han tenido que parar por casi tres años. Tres años de oscuridad, de hecho, a veces frío, otras veces de valor. cities tener donde se trata del lugar donde han sido念itos, los que seんで van a vivir para que, de hecho, participes en los ojos. Todos los siguen en los ojos, hombres肉 ponen los hombres bajo su interrogante... Ciudad de Hollywood ha tenido que pasar mucho tiempo... ...demos gracias al Señor, estamos... ...demos gracias al Señor, estamos... ...demos gracias al Señor, estamos así, estamos así. Gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas. Bueno, no, acá está demasiado complicado este vestarrón. Yo creo que vamos a tener que hacer un alto inmensamente agradecidos y bendecidos. Gracias.